...700, la llamada Escuela Redonda. La Escuela Redonda, muy amable, Tonini. Gracias, Tonini. Le agradezco a la comunicación, ha sido muy amable. No, mentira, no, lo llamamos por otra cosa, Tonini. Lo llamamos para hablar un poquito de política. Estaba leyendo unas declaraciones... Después Martín, que no me diga que lo saco del programa. Le trato de ayudar con algún dato sobre la escuela. Yo, Tonini, si usted sé que tiene mucho trabajo, pero si algún día quiere... ¿Sabes? El otro día el rating, cuando estuvimos charlando acá, no sé si recuerda, subió, le digo, le competíamos a la nata. Así que cuando quiera, hacemos un fijo columna todas las semanas y viene. Mire, la verdad que aparte de algunas discusiones que tengamos, no puedo dejar de negar la amabilidad que ustedes tienen. Martín, y siempre hace más de un año, que cada vez que debatimos temas, que muchas veces estamos de acuerdo y nosotros en desacuerdo, no puedo negar la amabilidad y el afecto con el que usted y los chicos allí, y el canal me tratan. Así que es lindo debatir así sanamente estos temas. Bueno, y por eso lo convocamos en esta oportunidad. ¿Usted dijo que Menem era Teresa de Calcuta al lado de los actuales gobernantes? Sí, sí. Yo dije eso, pero lo contextualicemos. Lo pongamos en su contexto. A ver, ¿cómo fue? Muchas veces los medios, para colgar una frase que trate de representar la síntesis de lo que quiso expresar el invitado, muchas veces la frase queda como más fuerte fuera del contexto, o descontextualizada. Cuando la frase vuelve a ser colocada en su contexto, tiene una mayor lógica de pensamiento. La periodista con la que estábamos debatiendo, veníamos hablando de los distintos problemas que atraviesa la Argentina desde la situación política y económica que vive la Argentina. Hablábamos del tema de la inflación, hablábamos del problema del aumento del PAN, hablábamos del problema de la falta de asistencia ante la sequía, hablábamos del problema grave de la división que estamos sufriendo los argentinos por esta política divisionista de permanente agresión que lleva la presidenta y gran parte de su gabinete, sobre todo para quienes estamos en la oposición, quienes pensamos en una Argentina distinta con un gobierno distinto. Entonces, en ese contexto, cuando empezamos a hablar de los índices de la inflación, que ahora va a haber un grupo de cámporas que se van a ir a meter a los supermercados para controlar si los precios suben o no suben, esta especie de seguimiento que hace el oficialismo de quienes pensamos y somos distintos a ellos, tiro esa frase diciendo que en la época de Menem, Menem era la madre Teresa de Calcuta respecto a lo que hace el kirchnerismo. Ahora, Tonini, yo se lo voy a preguntar. Perdón, Martín, 30 segunditos, pero no por ello en el mismo programa está grabado, dije y mencioné la gran cantidad de graves problemas que tuvimos en aquel gobierno, ¿no? Después le quería preguntar, ¿con qué gobierno se queda usted? ¿Con el gobierno de Menem o con el gobierno de los kirchner? Si usted tuviese que elegir, si tiene que hacer un pan y queso... Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Y esto sí cuélguelo ahí en la, ¿cómo se llama? Esa frasecita que se destaca en la televisión, Tonini, y esto... Ninguno de los dos. Porque, a ver, lo que pueda aparentemente tener de bondadoso el proyecto de los kirchner, que es que el Estado trate de ir en defensa muchas veces de los que menos tienen o de los sectores más débiles de la sociedad, lo que aparenta ser una cosa, una consigna bondadosa, una consigna de protección a los más débiles o a los sectores más vulnerables de la sociedad argentina, lo que parece bueno, en la realidad termina siendo engañoso porque pone enfrentado a todos los argentinos. Y por el otro lado, lo que parezca aparentemente de bondadoso en la época de Menem, que era la libertad o la exagerada libertad que todo el mundo podía hacer, en ese feg, en ese pasen, que cada uno podía hacer lo que quería, mientras tanto el señor Menem producía la destrucción de las empresas del Estado, creo que en muchos casos pueden ser recuperadas bajo formas mixtas de administración. Entonces, pero cuando yo digo los problemas que vivieron los argentinos en la época de los kirchner, evidentemente de divisiones, pelea, inflación, falta de certeza en el futuro, yo creo que es mucho más dedicada la situación a la que nos lleva la actual política del gobierno kirchnerista. Y en este sentido, y esto que usted nos está comentando, porque ahora se ha vuelto a vincular a Romero, a Juan Carlos Romero, justamente con el proceso menemista. ¿Usted hace los mismos cuestionamientos de Juan Carlos Romero? Mire, francamente yo no sé qué cuestionamiento, no escuché qué cuestionamiento haya hecho el senador Juan Carlos Romero. No, no, usted a Juan Carlos Romero. ¿Qué cuestionamiento? Y porque usted dice que hubo una destrucción de las empresas privadas, el romerismo fue parte de ese proceso. No, no, estoy hablando de Carlos, no, no, a ver, tomámoslo en claro. Porque el diálogo comienza cuando Juan Carlos Romero le pregunta a la periodista la fórmula de Mene. ¿Cuánto a los romeros va a la fórmula de Mene? Porque Juan Carlos Romero en ese momento, en el consejo de gobernadores de todo el país, era el líder, era el líder del federalismo, representaba dignamente a la región, representaba dignamente a su provincia, era sin lugar a dudas el líder de una provincia que se destacaba en el NOA y era la voz cantante y sonante de una región totalmente abandonada, como fue siempre el NOA. Entonces, en ese contexto, en el contexto de Mene, el Romero representa el liderado del NOA totalmente abandonado por años y como vuelve a estar ahora en el gobierno de Urtubey. Entonces, jugamos en el contexto cuando yo dije las cosas. Cuando Romero plantea las concesiones de Edecia y Aguas del Norte, o Aguas de Salta del Sur, lo hace con verdadero proceso licitatorio y concesiones otorgadas por ley y aprobadas por la legislatura. No tiene nada que ver con la actitud de Carlos Mene. Cuando va a la fórmula, en un acuerdo político con Mene, es porque es el más fiel representante del federalismo del interior del país. Pero ¿y cómo va a ir a la fórmula si no tenía nada que ver? No, primero que eran peronistas los dos. Y segundo, porque es un acuerdo, como muchas veces hubo en la Argentina, para tratar de poner la representación del interior del país. Y no se olvide que Mene va representando a la rioca, gana la interna contra Duarte en el PJ, representando al federalismo, y muchas de las cosas las terminó olvidando cuando llega a la presidencia en pro del interior. O sea, de las obras que hizo en su provincia, muchos de los sectores del desarrollo del interior también quedaron postergados, como al actual gobierno del kirchnerismo, lecciones del interior. Bueno, en ese contexto Mene, que, perdón, Romero, que encima era líder del tema de la OFEPI, que tenía que ver con los recursos de hidros carburíferos y petroleros del interior del país, representaba el liderado del federalismo con base en el interior del país. ¿Usted cree que fue acertado entonces integrar esa fórmula? Yo no dije eso. No, le estoy preguntando. No, no, yo lo que digo es, Romero era el fiel representante de las provincias del interior y el reclamo de las postergaciones que siempre sufrió el interior. Y lo sigue siendo en el marco del peronismo federal diferente. Pero eso... Cuando él plantea la nueva ley de coparticipación federal de impuestos, esto es un tema que lo viene postergando el kirchnerismo hace 10 años, el tratamiento, porque sabe que la nueva repartija de la torta grande de los recursos nacionales, un poco menos del 28% real va a la provincia. Cuando él viene planteando un esquema totalmente distinto, una ley distinta de reparto de los recursos nacionales a los territorios provinciales, que es lo que el kirchnerismo, que encima también usa el discurso federal cuando vienen del sur, el matrimonio kirchner, y hoy se olvidan del territorio, tienen concentrado más del 70% de los recursos que le pertenecen a las provincias. Bueno, Romero sigue siendo la voz cantante y sonante de la necesidad de fortalecer el federalismo con base en el interior. Perdóname que le haga de nuevo la misma pregunta. ¿Hizo bien Romero en acompañar en la fórmula a Menem según su criterio, Tonini? ¿Hizo bien en ser el representante del interior? No sé si políticamente hubiera sido mejor que esté o que no esté. Yo repito, era la oportunidad que tenía el federalismo de ser escuchado en el gobierno nacional. De eso sí estoy totalmente seguro. Era la voz del interior. Tonini, muchísimas gracias. Muy amable. Tiena suerte. Hasta luego.